Con más de 7.400 habitantes, la Almunia de Doña Godina es la capital de la comarca de Valdejalón y núcleo económico de una de las mayores y modernas zonas frutícolas de España. A medio camino entre Calatayut y Zaragoza, esta localidad ha sabido combinar la tradición agrícola con su vocación universitaria, porque para entender cómo es la Almunia del siglo XXI, es obligatorio fijarse en su escuela politécnica. Hace 50 años, al cobijo del Colegio de Salesianos, nació la EUPLA. Aquí se han formado y siguen haciéndolo varias generaciones de ingenieros técnicos, estudiantes que han transformado la idiosincrasia de este pueblo, que apostó por su universidad, la cual ha sabido reinventarse, porque en su diferenciación reside esa cátedra llamada futuro. Gracias. Gracias. Gracias.